Vamos a hablar ahora de lo que es esta disputa territorial entre las diferentes bandas que se dedican al microtráfico. Está nuestra compañera Fátima que nos va a dar detalles sobre esta situación, Fátima. Sí, muchísimas gracias Luis y ya desde algún tiempo se están desarrollando varios episodios de violencia, por sobre todo en los Bañados, Bañados Sur de Asunción, que actualmente se convirtió en el epicentro del microtráfico. Y tenemos datos de la Policía Nacional que identifica claramente a las gavillas o clanes que se están disputando por este mercado de las drogas que le genera ganancias millonarias. Tenemos placas para compartir a continuación para identificar a cada una de las gavillas. Y bien también ahora sigue vigente la presencia de integrantes del PSC, son tres las gavillas que se disputan. Tenemos primero, y cabe resaltar también que todas responden al Clan Rotela, está el Clan Ríos, que tiene diferencias frontales actualmente con el Clan Ledesma que voy, y también Pasillo 40 o también conocido como Pachi 40. Estos tres actualmente se disputan, si bien en un primer momento el Clan Ríos con el Clan Ledesma fueron los que en los últimos años se asentaron, ahora aparece también Pasillo 40 y también integrantes del PSC que se siguen investigando. ¿Cuáles fueron los últimos atentados que se registraron? Y también el motivo por el cual se desarrolló este operativo Némesis para poder detener a la mayor cantidad de estos integrantes que están actuando directamente al estilo sicariato. Tenemos la placa para compartir los últimos hechos. Tenemos primero el 9 de junio, donde un adolescente de 17 años recibió cuatro impactos de bala. Horas antes, él estaba discutiendo con este mismo grupo, ellos en horas de la noche fueron, preguntaron por él y ahí directo cuatro balazos en el pecho. Un sicario que bajó de un automóvil. Tenemos el otro hecho que fue el 23 de junio, Wilson Matías Recalde fue asesinado de nada más y nada menos que 15 balazos. Esto ocurrió en el barrio Obrero de Asunción. Cuatro sicarios vinieron a bordo de dos motocicletas para atentar contra su vida. El 27 de junio se registró otro episodio, un episodio realmente bastante confuso, ¿verdad? La víctima es Juan de Jesús Ríos, que recibió un tiro en el pecho en el barrio Obrero de Asunción. Él actualmente sigue herido, él no perdió la vida, pero sí, luego de una gresca, en un episodio bastante llamativo y confuso, él recibió este tiro en el pecho. Y luego el 29 de junio, Marcos González, de 22 años, fue asesinado de tres tiros en el pecho en el barrio Yucutú, también de la zona de los bañados de Asunción. Así que este es el resumen, tanto de las gavillas y como los hechos últimos de atentados que derivaron en este mega operativo de la Policía Nacional y también la Fiscalía Luis. Gracias, Fátima.